A unos metros luce así El puente de 60 metros de largo que se construye en La Palma sigue su paso Veamos algunos detalles importantes acerca de esta obra En este momento hay una estructura que pasa de lado a lado sobre el río Ellos le llaman la nariz del puente En este momento lo que ustedes ven ahí es la nariz de lanzamiento del proyecto Del puente, ¿verdad? Que son, son, tiene 13 bahías, ¿verdad? Y el puente tiene 60 metros de largo, o sea, tiene 20 bahías Entonces lo que se arma primero es la nariz Que es una parte más, más, digamos, más liviana, por decirlo así Y se va jalando, se va armando y se va jalando Y se va, se va empujando, por decirlo así, hacia el otro lado Sobre la carretera están los 20 tramos que se llaman bahías Cada uno de 3 metros Eso sí, son el puente Y poco a poco se van empujando Lo que se llama, primero se arma una batería de lanzamiento Que es donde va a ir el puente de inicio apoyado Que se ubica él En una parte donde tenga la capacidad De que no se vuelque Ni que se desbalancee Se arma una batería de lanzamiento Y se pone cuatro rellos en cada línea Lo primero que se arma Es una nariz sencilla De una parte de barandas Una de cada extremo Y conforme se va avanzando Se va reduciendo Hasta llegar al puente que es triple Entonces se arma una bahía de ocho paneles sencillos Tres dobles Y tres triples Con cuerdas reforzadas La nariz del puente No es la estructura definitiva Es un aspecto que hay que dejar muy claro La nariz, para que a la gente le quede claro Don Eloy, es lo que está en este momento Encima del río, ¿verdad? Sí, correcto Es la nariz No es el puente donde van a ir los vehículos El puente está, por decirlo así Treinta y tres metros más atrás de esa nariz El piso llegó la semana anterior Y en este momento se usa como base Para montar la enorme estructura metálica En la que trabaja la empresa MECO El Ministerio de Obras Públicas y Transportes Y el CONAVI Don Alex, esto que está acá Es el piso, ¿no? Ese es el piso Lo que nosotros utilizamos Por general se utiliza madera En el manual viene madera Pero a veces es más seguro Poner la estructura del piso como un apoyo Para estabilizar el puente Que el puente vaya a un nivel Para que a la hora de empujarlo No tengamos desbalanceo de que se falló Como la madera a veces tiende a soltar Por eso utilizamos lo que es el piso como un apoyo Cuando no hay Utilizamos con lo que tenemos Cuando los 60 metros del puente estén colocados Viene la construcción de las bases Un proceso que se lleva algunos días Para que sea completamente fuerte Tenemos que hacer las bases de concreto De un concreto de alta resistencia Con acero de grado 60 Entonces sí tenemos que darle el tiempo Para que el frague y de la resistencia Para que el puente se apoye Después el puente se gatea Por decirlo así Se levanta un poquitito Y se pone en posición Entonces ya nosotros tenemos El acero de refuerzo aquí Tenemos ya programado la colocación De ese acero a partir de esta semana Y esperamos la otra semana A principios muy tarde Empezar a colar los dados de concreto Donde van a ir apoyadas las bases del puente Trabajando simultáneamente Con el lanzamiento del puente Y de eso Después de tener el puente Al otro lado completamente Entonces viene la colocación De todos los pisos Por donde van a rodar Los vehículos Por lo cual todavía quedan algunos días Para que el paso se habilite Por la palma 20 días Y después seguiremos también Con los trabajos de protección ¿Verdad? Del río Para que el puente quede seguro Ahorita no está seguro Porque no tiene No tiene nada Que lo sostenga Del otro lado del río Esperemos que no haya Ninguna eventualidad Con lluvia ¿Verdad? En medio de la obra Hay una preocupación Y es este enorme árbol A un costado de la estructura Correcto Este árbol es de cedro De cedro amargo Y si es Ya se hizo la solicitud Yo creo que el alcalde Y la señora diputada Hicieron la gestión Para ver si se corta Porque Las raíces se ven Desde la otra orilla Y entonces Puede haber algún problema Una eventualidad Un viento Que pueda venir Y puede caer encima El personal destacado En la construcción Trabaja a toda máquina Todos los días Para terminar En el menor tiempo posible La construcción Y habilitar el paso Con equipo especial Hay tres Hay un tractor Un bajó Y una grúa Y después tenemos Jamie Persona Como Como ente Que está fiscalizando Y otro compañero más Que me ayuda De parte de Conavi Y de la empresa Meco El ingeniero Don Eloy Y la empresa Contrató Creo que son Diez o ocho personas más Este puente Tendrá una capacidad Para ochenta toneladas